Pues aquí estamos, ya ha llegado Del Revés 2, una de las películas más esperadas de este verano y por el momento solo podemos decir que está funcionando de maravilla. Un montón de sesiones, todas llenas, padres y niños pasándoselo de lujo, pero bueno, no me crean a mí. Vamos a preguntar a los propios espectadores a ver qué les ha parecido. La 1 nos gustó mucho, tanto a los peques como a los mayores y claro, no nos queríamos perder la segunda. La primera me gustó mucho y vengo con mis nietos y sé que les va a gustar igual que a mí. La vine a ver de pequeño cuando salí en el cine también. La primera nos gustó mucho y además es para todos los públicos, o sea que sales contento seguro. La verdad es que la película de Del Revés está funcionando muy bien, es una secuela muy esperada y digo yo, ¿por qué han tardado nueve años en hacer una segunda parte? La película gustó mucho, la 1, y por lo que estoy viendo y por lo que estoy palpando, pues la 2 yo creo que está gustando incluso más. Hoy miércoles tenemos ocho sesiones de Del Revés 2 y están prácticamente todas al completo. Me recuerda un poco al evento de Barbie. Uy, llevábamos mucho tiempo esperando que saliese. La 1 me gustó mucho, está muy guay y la 2 tiene muy buena pinta. Yo creo que va a ser mejor la 2 que la 1. He traído una niña pequeña para hacernos las guays, pero venimos por nosotras. Aquí Alegría, en directo desde la Mente de Raíz. Asco, imprescindible para nuestro equipo. Nuestra niña está creciendo muy rápido. Soy ansiedad. Muy bonita, a mí me ha gustado un montón. La hemos disfrutado mucho, sí. Tiene mucha psicología todo. Encima esta nos pilla más de cerca a nosotras entonces de edad, así que está bastante, está muy bien. Bastante divertida. Muy bonita. A mí me ha encantado, vi la primera, ¿verdad? La vimos juntas también hace unos cuantos años y verlas ahora, verla ahora otra vez juntas ha sido guay. Ha sido como muy guay ver esta ahora después. Sí, ha sido muy guay. Me ha gustado mucho más la segunda. Me ha gustado mucho. Soy envidia. Me encanta tu pelo. Ni lo sueñes, mona. Bienvenido a la central, vergüenza. A mí me ha encantado envidia. Y en cuanto ha salido he dicho, me siento muy identificada. Sería mi emoción principal. A mí alegría. A también. A mí envidia. Me ha hecho mucha gracia. Yo podría. Gracias, ahora no. Sí, sí. A mí ansiedad, porque ha sido muy real. Creo que alegría. Pues con ansiedad. Bueno, furia también está bien. A mí desde siempre me ha gustado mucho la alegría. A mí me ha parecido muy graciosa vergüenza. ¡Tomos emociones reprimidas! ¡Sacad! Con la ira. Me gusta mucho la vergüenza. No lo parece. Con miedo. ¡Yupi! Alegría. Yo creo que la ira. Ansiedad, 100%. Me representa. La ansiedad está muy presente en la adolescencia. Y en la edad adulta también. Pues a mí lo que me ha gustado ha sido todas. Y todas ese momento en el que hacen piña. Estamos soñando ahora mismo que alguien me pellizque. ¡Ah! ¡Ah! Gracias.